hola amigos como están bienvenidos a este su canal chismes virales blow el día de hoy se llevó a cabo lo que fue la imposición de bandas y acabamos de observar cómo le entregaron su banda de reina hispanoamericana a nuestra diana rogles y bueno aquí vemos también a diana en un shooting de fotos de su traje oficial y finalmente se llevó a cabo lo que fue en este segundo día de actividades oficiales de la concentración de reina hispanoamericana 2023 en bolivia y los shootings en traje de baño priorizan la agenda de la jornada y bueno diana ha lucido muy bien en este shooting de traje de baño luce fabulosa y destaca si te gustó este vídeo like a lo